Como prometió, Tenten fue al campo de entrenamiento para ayudar a G-Tenten a practicar. Por supuesto, G-Tenten había comenzado temprano y en el paseo de Tenten hacia el campo de entrenamiento, tuvo que esquivar numerosas armas que accidentalmente habían venido volando en su dirección. Tras la inspección de Tenten de la postura y la posición de G-Tenten, vio numerosas cosas mal de inmediato. Sacudió la cabeza y caminó hacia G-Tenten, pisando fuerte para no asustar a la chica con una bolsa llena de armas. G-Tenten miró y sonrió. Oh, hola, yo. Dijo ella, saltando arriba y abajo. Gracias de nuevo por ayudarme con mi entrenamiento. No hay problema. Ahora, vuelve a tu postura y colócate para lanzar, pero en realidad no lo hagas. G-Tenten obedeció rápidamente y adoptó una postura torpe y temblorosa que era débil y podía volcarse fácilmente. Tenten la miró con escrutinio antes de caminar hacia ella. Sé obediente. Tendré que moverte, así que no te resistas. Movió fácilmente las piernas de G-Tenten para que estuvieran más juntas y puso una bastante frente a la otra para tener tensión y equilibrio. Se tambaleó un poco por lo que Tenten empujó su espalda hacia adelante y su cabeza ligeramente hacia abajo para tener más equilibrio y una velocidad de reacción más rápida. Luego giró la mano con el shuriken hacia un lado y la colocó en una mejor posición frente a la chica, mientras movía la otra mano detrás de ella para agregar impulso al empuje. Durante todo el proceso explicó lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. G-Tenten asintió concentrado. Memoriza esta postura perfectamente y prácticala, ordenó Tenten. Para armas más pesadas, puedes inclinarte un poco más hacia atrás, y para armas ligeras como shuriken y kunai, inclinarte hacia adelante es mejor hasta que aprendas a usarlo mientras te mueves. Ahora, inténtalo. G-Tenten asintió afirmativamente antes de exhalar y lanzar el shuriken. Aterrizó en medio de la diana y G-Tenten lo miró asombrado. Tenten simplemente sonrió con aire de suficiencia hasta que la envolvió un abrazo. Gracias, gracias, gracias. G-Tenten dijo emocionado. Cuando se recuperó, tomó la postura que Tenten le había dicho con solo un poco de manipulación. Volvió a tomar aire y el shuriken navegó directamente hacia su objetivo. Por el resto del día, G-Tenten y Tenten practicaron. Tenten la llevó a objetivos en movimiento y luego le mostró cómo apuntar en el aire. Mientras tanto, los chicos estaban actualmente en las aguas termales, habiendo estado tanto en Ichiraku como en BBQ. Uy, estoy lleno, dijo Kiba con un fuerte eructo. Agradable, llegaron un par de voces en la habitación a través del vapor. Gracias, dijo Kiba con una sonrisa. Entonces, ¿cómo te gustan tus contrapartes? Naruto preguntó incómodo. El mío es un bicho raro competitivo, se quejó Kiba. Él siempre está fingiendo ser un gato y no me ves fingiendo ser un perro ni nada. Te acercas bastante, dijo Shino monótonamente. Gracias amigo, dijo Kiba con sarcasmo. No puedes soportar estar cerca de los tuyos. Los tipos matan la herencia de mi clan. Imagina que alguien mata a todos tus perros. Buen punto. Hubo un pequeño silencio. No puedo creer que el mío sea un completo pervertido, dijo Neji con disgusto. Bueno, eso solo describe lo caballero que eres, dijo Choji amablemente. Bueno, el tuyo es inteligente, ¿qué dice eso sobre ti? Preguntó Kiba. Choji se rió entre dientes. Mi contraparte puede ser inteligente, pero es un acuafiestas cuando se trata de comida. Oh, engorda tanto, y los aceites son malos para tu cuerpo y bla, bla, bla. Los demás se rieron de la burla de su contraparte. Teme, ¿cómo te gusta el tuyo? Naruto le preguntó a Sasuke, a quien tenía que arrastrar. ¿Importa? Preguntó irritado el pelinegro. Sí, teme, dijo Naruto obstinadamente. Hn. Está bien. ¿Está bien? Amigo, ese tipo está chiflado. Solo Naruto vio la sonrisa satisfecha que Sasuke soltó en el vapor y de repente pareció estar de mucho mejor humor. Aunque Menma es un buen tipo, comentó Kiba. Eh, sí, está bien, dijo Naruto con el ceño fruncido. Tobi, dijo Sasuke con el ceño fruncido. Naruto suspiró. Es demasiado perfecto. Es genial, tranquilo y bueno en todo. Y todas las chicas lo adoran. Te escucho, hombre, dijo Kiba encogiéndose de hombros. Sí, Naruto, dijo Lee con entusiasmo lanzando su puño al señor. Pero tal vez deberías aspirar a ser como él. Él es lo que quieres ser, así que ¿por qué no usar la juventud que tienes para ser perfecto? Kiba se sentó y miró a Lee a través del vapor. ¿Qué? Esa es una idea terrible. Tienes razón cejas tupidas. Dijo Naruto con determinación. Intentaré ser un Menma. Oh Dios. Kiba dijo, recostándose contra la pared. Tal vez ser tú mismo es una mejor idea, dijo Sai sabiamente. Menma es básicamente una persona separada, por lo que actuar como él sería como si yo actuara de repente como Danzo o Shikamaru, actuando como Asuma o Hinata actuando como Kurenai. Escucho lo que estás diciendo, Sai, dijo Naruto sabiamente. Todos rodaron los ojos. La voz de Naruto obviamente era un poco más profunda y monótona que antes. Tenten, Ino, Sakura y Hinata estaban profundizando en sus comidas mientras conversaban en la casa de Teyasaro de olla de Takachan. Tenten estaba agotada por su día con su contraparte, pero estaba satisfecha con los resultados de su tiempo. Tal vez debería convertirme en un Sensei, dijo maravillosamente. Todos seremos Sensei después de convertirnos en Hounin Tenten, dijo Ino con un suspiro. Me siento mal por cualquier estudiante que se quede conmigo. Soy un Sensei terrible. Se incursionaron en múltiples temas, pero no fue hasta la mitad de la comida que se llegó al tema más incómodo. Así que, Hinata, dijo Ino con maldad. ¿Qué piensas de Menma? Hinata levantó la vista y sonrió. Creo que es una buena persona, Ino, dijo amablemente. ¿Cómo se compara con Naruto? El vaso en la mano de Hinata se rompió y tanto Sakura como Tenten fruncieron el ceño a Ino. Ino, dijo Sakura con desaprobación. No puedes reemplazar a la persona que amas con nadie, incluso si se ven iguales. Menma es una persona completamente diferente. Hinata se sonrojó cuando Sakura dijo amor, pero se permitió fruncir el ceño. No dije nada sobre amarlo. Ino dijo a la defensiva. Ajá. Ciertamente querías preguntar si sería un buen compañero de Shoji, dijo Sakura con sarcasmo. Bueno, podría haberlo hecho. Dijo la rubia, moviendo su cola de caballo sobre su hombro. Por favor, ni siquiera puedes jugar Shoji. Sí puedo. Hinata los miró y se aclaró la garganta. ¿Por qué preguntas cómo se compara con Naruto, Ino-san? Hinata dijo, tratando de disipar la confusión. Por favor, todos saben que te gusta el chico excepto el chico mismo. ¿De todos? Preguntó Hinata avergonzada. Después de una breve vacilación, las tres chicas se sintieron. Pero no me malinterpreten, creo que serían adorables juntos, dijo Sakura con sinceridad. ¿En serio? Preguntó Hinata. Luego miró hacia abajo con tristeza. ¿Qué pasa Ina? Preguntó Tenten, preocupada. Hinata levantó la vista y suspiró. Ve bueno, él ni siquiera me nota ahora. Soy casi invisible para él. Entonces, ¿cómo podría suceder? Sasuke no me nota, y no me ves rindiéndome. Sai apenas me miró después de llamarme hermosa. Punto 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 todos se volvieron hacia Tenten exasperados. Vamos Tenten, todos sabemos que sientes algo por Meji, exclamó inoruidosamente. Tenten se puso carmesí. Yo no. Ella gritó indignada. Cuando solo la recibió un silencio escéptico, suspiró. Está bien, lo hago. Hinata sonrió. ¿Estás enamorado de Neesan? Él no es realmente tu hermano, dijo Sakura confundida. Nuestros padres eran mellizos, eso nos hace más cercanos, además ahora me trata como a una hermana. Los tres asintieron en comprensión. ¿Es realmente un flechazo si el chico que habla es absolutamente hermoso? Tenten preguntó. Definitivamente, asintieron sus tres compañeros. Así que todos tenemos chicos que no parecen vernos, Hinata, dijo Sakura reconfortante. La única diferencia es que el tuyo es completamente denso y no entiende a las chicas. Pe pero, le gusta Sakura-chan. Sakura resopló. Ese idiota solo piensa que le gusto porque a mi me gusta Sasuke, explicó. Cuando sus amigos la miraron inquisitivamente, ella suspiró. ¿Notas como Naruto siempre ha tratado de vencer a Sasuke en todo? Todos asintieron, esperando que continuara. El chico nunca me parpadeó hasta que todos empezaron a murmurar que Sasuke me gustaba. Fue entonces cuando le comencé a gustar. Los ojos azules, marrones y blancos se abrieron con comprensión y Hinata se permitió una pequeña sonrisa. Honestamente, Hinata, creo que tienes la mejor relación con tu hombre de todos nosotros, dijo Ino. ¿Ce cómo es eso? Preguntó Hinata confundida. Ino dio un suspiro de exasperación. Honestamente, Ina. Sasuke apenas le presta atención a Sakura, Sai apenas me habla y Neji trata a Tenten como un chico. Naruto te trata como a un buen amigo y es amigable contigo. Constantemente te hace cumplidos, incluso si no entiende por qué siempre estás sonrojada y desmayada y él te respeta. Hinata se sonrojó y sonrió eufórbica. ¿De verdad lo crees? Lo sabemos maldita mente. Hinata se incorporó con más confianza y comenzó a comer con una mirada perdida en sus ojos. Cuando terminaron de comer, decidieron dirigirse al parque. Cuando llegaron allí, notaron con sorpresa que los chicos también estaban allí. Kiba levantó la mano a modo de saludo y las chicas comenzaron a acercarse. Hinata de repente se congeló y Tenten se giró para mirar la interrogante. Se giró hacia donde los ojos de Hinata estaban bloqueados y entrecerró los ojos para ver a Naruto luciendo solo en los columpios. En un instante, Hinata estaba allí y apenas tuvo tiempo de sonrojarse antes de decir algo. ¿Qué pasa Naruto-kun? Preguntó preocupada. Naruto levantó la vista sorprendido y le dedicó una amplia sonrisa antes de volverse serio de repente. Nada Hinata, dijo simplemente. Oho, dijo Hinata, decepcionada. De repente, Kiba estaba a su lado y sintió al grupo detrás de ella. Ignóralo, Hinata, dijo. Le le dio un consejo estúpido de esforzarse por ser como Menma y ahora lo está haciendo. No es un consejo estúpido, dijo Naruto monótonamente. Si todo el mundo ama a Menma, entonces yo puedo ser como Menma. Naruto, dijo Sakura Menma es un buen tipo y todo eso, pero eres nuestro amigo y no querríamos reemplazarte. Naruto miró en su dirección y sonrió. Gracias Sakura, pero esto es genial. Me siento como una persona diferente ahora, y tal vez la gente me trate mejor. Hinata se enojó de repente y se volvió lentamente hacia el aspirante a Menma. ¿Por qué tratarías de ser como una persona que no eres? Preguntó ella, su voz sorprendentemente alta con sus emociones. Todos voltearon a mirarla, atónitos. Menma es básicamente una persona diferente, y tiene todas sus propias cualidades, que lo hacen una buena persona. Pero Naruto, si finges ser alguien que no se parece en nada a ti, te estás deshaciendo de todas tus cualidades que convertirte en Naruto Uzumaki, el héroe de Leaz Village y el futuro Okage. ¿De verdad quieres cambiar para ser miserable? ¿Una persona sería, que no sonríe, no se ríe y no se parece en nada a ti? No sé a todos otra cosa, pero amo a la persona irresponsable, risueña, imprudente, impulsiva y adorable que es Naruto Uzumaki, y eso no va a cambiar. Se detuvo y de repente se sonrojó carmesí. Me acabo de confesar a Naruto. Miró a su alrededor con nerviosismo y notó que todos la miraban como si le hubiera salido un shuriken de la nariz. Se volvió hacia Naruto, que la miraba con ojos hermosos y brillantes. De repente, se lanzó desde el columpio y la abrazó. Gracias Hinata. Dijo felizmente. Tienes razón. A quien le importa si Menma es más genial que yo, al menos puedo reírme y estar con mis amigos. ¿Amigos? Hinata pensó decepcionada. No debe haber registrado mi confesión en la confusión de todas mis palabras. Luego ella le devolvió el abrazo. A ella no le importó. Él la estaba abrazando y eso era todo lo que importaba. Y entonces el mundo se volvió negro y ella se quedó inerte en sus brazos. ¿Inata? Hinata se despertó con unos ojos azules, que la miraban con preocupación y lentamente se sentó. Te desmayaste, explicó Sakura, y Hinata se sonrojó de vergüenza. Parpadeó a la luz de la luz de la calle y miró a su alrededor. Antes de casi volver a caer en estado de shock. He Hinata estaba de pie junto a ella y la miraba con desprecio. No me hagas caso, solo estaba caminando a casa, dijo Hinata, poniendo una cara más amistosa. Naruto levantó una mano para ayudar a Hinata a levantarse, pero He Hinata la tomó y pasó un brazo alrededor de su cuello en un gesto incómodamente afectuoso. Hinata miró hacia otro lado y se puso de pie. Estaba a punto de alejarse cuando se giró para mirar a Naruto y vio lo incómodo que estaba. Se apartó de He Hinata y estaba tratando de decirle cortésmente que se bajara, pero ella lo ignoraba. He Hinata puso su otra mano alrededor de su cuello y se giró para sonreírle a Hinata. Los demás observaron la escena en una quietud incómoda, sintiendo la tensión entre las dos chicas de cabello oscuro. Finalmente, Hinata tomó una decisión, cuando He Hinata se volvió hacia el sudoroso Naruto, comenzó a caminar hacia ellos casualmente. Vio una raíz en el suelo y calculó la distancia entre ella y la serpiente de ojos blancos. Apartó la mirada deliberadamente y movió el pie en dirección a la raíz. Su pie se trabó y fue enviada tropezando, a toda velocidad hacia Naruto y He Hinata. Wowa, gritó, y extendió los brazos, apuntando hacia el pequeño espacio que quedaba entre Naruto y su contraparte. Los ojos de esta última se abrieron en su dirección y cayó con fuerza, obligándolos a separarse. Naruto saltó fácilmente y atrapó a Hinata antes de que cayera, pero He Hinata cayó al suelo. ¿Qué he hecho? Hinata pensó con horror repentino de sus acciones. Entonces, Naruto había caído hacia atrás cuando la atrapó y ella estaba apretada contra su pecho. Naruto-kun. Lo siento mucho. Ella exclamó. Naruto abrió los ojos y le sonrió. Está bien. Gracias por salvar. Hinata se sonrojó. Era más observador de lo que la gente sabía. Ella se apartó de él y Naruto lo soltó a regañadientes. De repente sintió que se estaba perdiendo algo sin él sobre ella y, sin que ella lo supiera, él sentía lo mismo. Se volvió hacia He Hinata, que estaba de pie, sacudiéndose la suciedad de los pantalones. Lo siento, Hinata-san, dijo Hinata con sinceridad. Realmente no sabía que la había poseído. Está bien, dijo He Hinata para sorpresa de todos. Tengo mi propio chico astuto. Con una sonrisa, se dirigió a su casa. Se giró para ayudar a Naruto a levantarse y miró nerviosamente a todos los demás. Esta vez la miraban como si le hubiera salido un ramo de shuriken de la nariz. Y no, Sakura y Tenten estaban susurrando, y ella escuchó algo que sonaba como, deberíamos tomar notas de ahora en adelante, antes de que Naruto tomara su mano, para su desconcierto y sorpresa, y anunciara que probablemente deberían irse a casa. Vaya, gran movimiento, rubia, dijo Sakura, mirando el asidero. Un rubor pálido cubrió la mejilla de Naruto antes de que sonriera. No quiero que vuelva a caer entre la gente. Todos se rieron e incluso Hinata se rió levemente. Estaban cenando cuando Shikamaru apartó su tazón y se aclaró la garganta de manera formal. Todos se volvieron hacia él expectantes y notaron su rostro serio. Hemos encontrado el agujero de gusano, dijo, apretando su cola de caballo. Como dije, el agujero de gusano debe ser invadido con una corriente eléctrica muy fuerte para llevarnos de regreso al mundo real. Se volvió hacia Sasuke. ¿Crees que Tuchidori es lo suficientemente poderoso como para invadir el agujero de gusano y revertir el giro? Fácilmente, dijo Sasuke con confianza. Shikamaru parecía satisfecho y relajado en una posición más cómoda. Tendremos que instalar el equipo, así que creo que si nos reunimos mañana a media tarde en el Templo de los Sueños, deberíamos estar en casa antes de que el sol golpee las copas de los árboles. El grupo parpadeó cansado antes de sonreír. Estarían en casa mañana. Tenten bostezó. No sé ustedes, pero yo estoy agotado. Entrenarme en el uso de armas fue sorprendentemente agotador. Pero voy a extrañar a esos muchachos. Todos se sintieron de acuerdo. Naruto dejó sus palillos. No tengo hambre. Wow, eso es un cambio, bromeó Kiba. Naruto intentó una sonrisa débil, pero suspiró. ¿Qué pasa Naruto? Exigió Sakura. Derramar. No es nada. Tove, dijo Sasuke en advertencia. Naruto suspiró y se pasó una mano por el cabello. Voy a extrañar a mis padres, eso es todo. Inata puso una mano reconfortante sobre la de él y Sakura le palmeó suavemente el hombro. Lo entendemos, Naruto, murmuró Ino. Pero, al menos tienes que conocerlos de verdad. Naruto asintió. Tienes razón Ino. ¿Quién soy yo para querer cosas? Hay gente peor que yo por ahí. Algunas personas ni siquiera llegan a conocer a sus padres. Debo apreciar lo que tengo. Todos se miraron con asombro, pero se sonrieron. Ese era su Naruto. Todos se levantaron muy temprano al día siguiente. Se tomó el desayuno antes de que todos se dirigieran a la plaza Konoha, donde se encontraron con Menma y los demás. Entonces, ¿te vas a casa hoy? Dijo Geinata torpemente. Gees Sakura lanzó sus brazos alrededor de Sakura antes de alejarse y limpiarse una lágrima. Saluda a mamá y papá de mi parte, ¿de acuerdo? Preguntó crémulamente. Lo haré, dijo Sakura con una sonrisa triste. Sakura se giró rápidamente y se estrelló contra el pecho de Sasuke. Ella se apartó y se sonrojó. Amigo, ¿cuál es tu secreto? Gees Sasuke preguntó con curiosidad. Gees Sakura lo golpeó en la cabeza, pero Sasuke parecía presumido antes de darse la vuelta. Menma comenzó a guiarlos en dirección al Templo de los Sueños. Continuaron en silencio durante lo que pareció una eternidad antes de llegar a una caverna de aspecto muy grande con un amplio suelo de hormigón. La cueva era tan grande que todos podían tomarse de la mano y ninguno de ellos ni siquiera se acercaba a tocar las paredes. Entonces, ¿dónde encontraríamos un agujero de gusano gigante por aquí? Preguntó Kiba, mirando alrededor. Esta cueva es enorme. Continúa durante aproximadamente 3 kilómetros, les dijo Menma. Y. ¿Qué es eso en medidas normales? Preguntó Naruto. Sakura puso los ojos en blanco. Esas son medidas normales. Tal vez si hubieras prestado más atención en clase, alrededor de 5 de los campos de entrenamiento de Konoha pegados, dijo Choji. Naruto le lanzó una mirada de agradecimiento antes de girarse para examinar las pálidas paredes de roca. Se adentraron más en la cueva antes de que los Terry Byakugans activados de Inata y Gigi comenzaran a examinar su entorno. Inata, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Preguntó Neji. Una interferencia a nuestros Byakugans a unos 2,5 kilómetros de aquí. G-Inata respondió. Neji parecía tan sorprendido como Neji podía estar y Inata se rió de la expresión de su prima. G-Inata se encogió de hombros. ¿Está bien, a qué usuario de Byakugan debo preguntar? Shikamaru preguntó aburrido. Yo, dijeron Neji y G-Inata al mismo tiempo. Yo, dijeron de nuevo, mirándose el uno al otro. No, yo. Nuestra Inata, ¿podrías hacer los honores por favor? G-Inata y Neji fruncieron el ceño y G-Inhi miró discretamente a Watsits de Ino antes de que Inata respondiera nerviosamente. Como mencionaron Neji y G-Inata, hay una perturbación a unos 2,5 kilómetros de aquí, que es muy probable que sea donde se encuentre el agujero de gusano. Gracias Inata, dijo Shikamaru con una sonrisa. Todos comenzaron a caminar hacia adelante antes de que Inata emitiera un sonido. Eh, todos hicieron una pausa y se giraron para mirar a la belleza de cabello oscuro. Jugueteó con sus dedos hasta que Shikamaru habló. ¿Pasa algo Inata? Ella saltó. Un, es solo que, al mirar las firmas de onda del agujero de gusano, la corriente eléctrica se mueve muy rápido en sentido contrario a las agujas del reloj. Mi padre siempre me dijo que cuanto más rápido se mueve la firma de un agujero de gusano, más poderosa es la succión, si no le molesta que le señale. Si traemos a alguien de este mundo cerca del agujero de gusano, correría un peligro particular si el agujero de gusano intentara consumirnos. Y durante el intento de Sasuke, de poner su chidori a través del agujero de gusano, es posible que tengamos que atarlo, o de lo contrario puede, terminar en una dimensión diferente, finalizó Shikamaru con el ceño fruncido. Gracias Inata, no puedo creer que no haya recogido eso antes. Puede que tengamos que despedirnos aquí, dijo, dirigiéndose a sus gemelos. Todos miraron a su contraparte lentamente. Se dieron la mano, se sonrieron, asintieron o se abrazaron. Estaban a punto de tomar caminos separados, cuando dos ninjas se unieron al grupo. Eran Minato y Kusina. Espero que no planees irte sin despedirte, le dijo Kusina a Naruto con tristeza. Lo hice antes, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Kusina dio un paso adelante y atrajo al niño en un fuerte abrazo, y todos miraban con sonrisas tristes. Minato intervino y también le dio un abrazo al chico. Cuídate ahora, dijo Kusina, secándose una pequeña lágrima. Naruto también se secó los ojos antes de levantar una mano hacia sus padres y alejarse. Fue genial conocerlos a ustedes dos de nuevo. Y a todos los demás. Y a ti también, Menma. Su gemelo sonrió. Siento que he aprendido mucho de ustedes, creo que todos hemos aprendido de cada uno de ustedes. Aquí es donde nos separamos. Y no creo que nos volvamos a ver. Así que adiós. Todos levantaron una mano a modo de despedida antes de ir en direcciones opuestas. Habían estado caminando durante bastante tiempo antes de que sucediera realmente algo lleno de acontecimientos. ¿Dónde diablos podría estar realmente este agujero de gusano? Naruto se quejó. ¿Alguien sabe realmente cómo se vería? Preguntó Sakura aburrida. Bueno, debería ser bastante pequeño debido a la falta de energía que está absorbiendo, les dijo Shikamaru. Y también, Chakra azul. ¿Cómo eso? Preguntó Sai, señalando inmediatamente por encima de ellos. Todos miraron hacia arriba para ver un vórtice azul arremolinado flotando justo debajo del techo. El techo estaba muy por encima de ellos y el vórtice en sí era del tamaño de una cabeza. ¿Cómo vamos a subir allí? Ino exclamó. Una vez que Sasuke lo invada con su Chidori, debería comenzar a absorbernos, dijo Shikamaru, apretando su cola de caballo. Pero primero tenemos que llevarlo allí. El control de Chakra de Sasuke es lo suficientemente bueno como para apoyarlo mientras sube, dijo Sakura con una sonrisa. Shikamaru miró a Sasuke. ¿Crees que puedes escalar allí y Chidori salir de ese agujero de gusano? Sasuke frunció el ceño. Fácil. Espera, dijo Oneji. ¿Y Nata no mencionó algo sobre atarlo? Sí, buen punto. Sakura, ¿crees que puedes sujetar esta cuerda si se la atamos a Sasuke? Preguntó Shikamaru, girándose hacia la pelirrosa. ¿Es eso siquiera un desafío? Sakura se burló. Por supuesto. Shikamaru sonrió. Tenten, pasa una cuerda gruesa. Tenten sacó su bolso y buscó un pergamino. Con una sonrisa, sacó uno y convocó una cuerda. Shikamaru le tiró la cuerda a Sai. Usa tus habilidades entrenadas para hacer un nudo grueso, dijo con una sonrisa. Sai sonrió y tomó la cuerda, la envolvió alrededor de la cintura de Sasuke y rápidamente hizo un nudo complicado. Sasuke tiró de la cuerda y pareció satisfecho cuando no se movió. Él sonrió. Aquí va. Deja de presumir, murmuró Naruto. Sasuke puso un pie en la pared de la cueva y comenzó a correr por la superficie de piedra. Su control de chakra lo mantuvo cerca de la pared, pero alrededor de la mitad de la pared, miró hacia abajo. Puedo sentir la atracción del agujero de gusano, gritó. Si te suelto ahora, Sakura, mantén fuerte la cuerda. La chica de cabello rosa asintió con determinación y apretó su agarre en la cuerda. Sasuke soltó su agarre de chakra en la pared y comenzó a flotar hacia el agujero de gusano. Su cuerda se tensó antes de que ella estuviera a la altura y miró hacia abajo. Sakura, dame una pequeña cuerda y llévame hacia el agujero de gusano. Sakura obedeció y Sasuke se acercó al agujero de gusano. Finalmente, levantó una mano para indicarle que se detuviera. Ella obedeció y él miró directamente a la cara arremolinada del vórtice azul. Chidori. Gritó, y produjo una poderosa bola de rayos. Lo empujó hacia el agujero de gusano y atravesó la superficie como el agua, invadiendo profundamente la piscina de chakra azul. Hubo un sonido vibrante, luego un sonido sibilante antes de que la dirección del agujero de gusano giratorio comenzara a cambiar y comenzara a girar en el sentido de las agujas del reloj. Está bien, dijo Shikamaru. Si nos soltamos ahora, deberíamos flotar hacia el agujero de gusano. ¿Qué pasa si terminamos en otro lugar? Preguntó Ino con preocupación. Entonces lo intentamos de nuevo hasta que lleguemos a casa, dijo Shikamaru con una sonrisa cansada. Ahora vámonos a casa. Todos soltaron su suave control de chakra en el suelo, Tenten soltó a Le, y comenzaron a flotar hacia el vórtice. Sakura mantuvo un firme control sobre la cuerda de Sasuke y él fue el primero en entrar en el agujero de gusano. Uno por uno, todos entraron en el portal de chakra azul. Naruto despertó primero. Abrió los ojos para ver a una sorprendida Tsunade mirándolo fijamente. Con un grito, saltó sobre sus pies. ¿Abuela Tsunade? Preguntó, vacilante. ¿Naruto? Tsunade preguntó sarcásticamente. ¿Puedes decirme por qué tú y tus amigos, que han estado desaparecidos durante tres días, de repente cayeron del techo sobre mi escritorio? Naruto miró hacia abajo y vio que estaba de pie sobre un escritorio roto, madera esparcida por la habitación. Miró a su alrededor y vio, para su alivio, que todos dormían a su alrededor. Finalmente, miró a la rubia muy confundida a su lado y se arrojó sobre ella, abrazándola con fuerza. Después de un tropezón de sorpresa, Tsunade se rió y lo abrazó, devolviéndole el abrazo. ¿Sabes lo preocupada que he estado? Ella murmuró en su chaqueta. ¿Eh? Preguntó Naruto con una sonrisa. Nada, idiota, dijo el quinto okage, golpeándolo en la frente. ¿Te importaría explicar esto? Hizo un gesto a los adolescentes dormidos a su alrededor y Naruto asintió con una sonrisa. Esto podría tomar un tiempo.